con la celebración de los Tigres del Licei, iniciamos esta jornada informativa del jueves doce de enero, el que gana es el que goza, cuánto se disfrutó ayer, qué blanqueada ocho a cero, le ganaron a los gigantes del Cibao en el estadio Quisqueya Juan Marichal para obtener su pase directo y en vivo a la final de esta serie del torneo del béisbol otoño en República Dominicana, otoño invernal, pasarían ya a las finales con las estrellas orientales que también ayer ganaron, no tanta la diferencia como el Licei porque ocho a cero es una verdadera pela y los demás equipos tendrán que esperar al próximo torneo de béisbol otoño invernal, ya ustedes saben, ya empezamos mañana con esta final de la pelota dominicana y el país está en pelota, ¿y dónde están los aguiluchos? ¿Cuántos memes con los aguiluchos? Bueno, y hay que felicitar a las estrellas también. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Aquí parece que el béisbol enciende los ánimos, ¿verdad? Para que sepa. No, pero decía que las estrellas no las podemos dejar así a un lado, eso fue empezar. Yo soy Liceita, no puedo ser objetiva. Oye, pero es que empezaron, empezaron dando palo para que tú sepas, sí, y así terminaron también. ¿Usted siente por las estrellas? Yo, bueno, tú sabes, sí, sí, tan fea para mí. Pero tú eres baeña. Bueno, bueno, si las estrellas se enfrentan a Licei, bueno, yo voy a las estrellas. Sí, usted va en contra de Licei, claramente. Bueno, pues, buenos días a todos y este viernes comienza el round robin y ahí estará justamente Licei contra las estrellas y ahí estará Noticias SN, nuestros compañeros estarán llevando todas las informaciones desde este viernes y hasta la final, hasta que concluya la serie final y luego la serie del Caribe. Así mismo, hoy es un día memorable, hoy se cumplen 13 años desde aquel terremoto devastador, mortífero, que afectó al pueblo haitiano, dejando unos 300 mil muertos, más de un millón de personas damnificadas y ese país ha hecho escombros, así dejó ese terremoto de magnitud de 7 grados en la escala de Richard a esa capital haitiana, todavía hay personas que viven en carpas y la situación de ahí en adelante, aunque no se vean esos remanentes físicamente a nivel social, económico, político, sanitario, en nivel general, yo creo que está más devastado Haití. Rosa, creo que, Ana, creo que todos recordamos aquella trágica tarde, aquella era de las 5.40 aproximadamente de la tarde del tiempo de República Dominicana, cuando se dio aquel terremoto, y de acuerdo con las estimaciones de las propias autoridades en ese momento, cerca de 316 mil personas murieron, las cifras nunca han sido concretas, pero lo que sí se veía era devastación total en Puerto Príncipe, de todos sus recursos, recordemos, el Palacio Nacional quedó destruido, el propio presidente del momento, René Preval, quedó incluso damnificado, su casa se cayó en ese momento, y algo que fue muy, creo que destacado, porque, dadas las tensiones bilaterales existentes que de toda la historia, en ese momento, miles de dominicanos cruzaron por primera vez la frontera, no conocían Haití, yo no conocía Haití, y llegué horas después del terremoto, y fueron con ayuda, con ayuda humanitaria, fueron grupos de la sociedad civil, organizaciones sociales, que se trasladaron inmediatamente para llevar ayuda humanitaria, y poco después, recordemos que el día siguiente, el entonces presidente Leonel Fernández voló, y fue a visitar al propio René Preval, y llevó la ayuda, definitivamente, el pueblo dominicano se volcó en ayuda, yo misma, yo estuve en el centro Bonó, que sirvió de centro de acopio, con los sacerdotes jesuitas, y la gente llevaba todo lo que podía, para ser llevado a Haití, pero bueno, y muy lamentablemente, pese a toda la ayuda que llegó de la República Dominicana, y de muchos países, Venezuela, Estados Unidos, México, Francia, miles y miles de millones de dólares, de millones de dólares, que llegaban a la ayuda humanitaria, y también de inversión privada, que ayudaron en algún momento a la reconstrucción, y a que el país comenzara por un camino de desarrollo económico, muy lamentablemente, lamentablemente ha quedado truncado, y está pasando en una de sus peores crisis políticas, está peor, está peor, que cuando ocurrió ese terremoto hace 13 años, nosotros, Noticias de Seguene, fuimos los primeros en llegar a ese lugar, a una escena totalmente dantesca, horrenda, terrorífica, uno sentía que estaba en una película de terror, y gracias a Noticias S.I.N. y República Dominicana, por supuesto, el mundo empezó a enterarse de esa tragedia lamentable, pero también es un día histórico para nuestro país. Sí, claro, y no podemos olvidar la ofrenda, porque fue así, ofrendaron su vida por la democracia, esos cinco muchachos, a Mauri Germán Aristi, que no lo podemos olvidar, eran jovencitos, Rosa, tú no habías nacido, eso fue en 1972, también Virgilio Perdomo Pérez, Ulises Cerón, y bienvenido Leal Brandi, murieron en un enfrentamiento con un contingente de centenares, miles de miembros de las Fuerzas Armadas, bueno, se cuenta que más de dos mil, es lo que dicen, y la policía, ese 12 de enero de 1972, 51 años, sí, ahí en el kilómetro 14 de la autopista de las Américas, la policía estaba dirigida por Neymi Barcejas, mientras que el ejército, las Fuerzas Armadas estaban dirigidas por Ramón Emilio Jiménez, hijo, y señores, la democracia ha costado mucha sangre, ha costado violencia, torturas, sufrimiento, apreciemos la democracia, y cuando vemos en el Congreso, todos los debates que se han estado dando con estos decomisos, y los insultos, y los insultos, señores, la democracia no es para insultar, la democracia es para escuchar argumentos contrarios, aunque no nos gusten, pero tener la suficiente tolerancia, y mira lo que ha pasado, después que el gobierno ha dicho que no, que ese, que no se iba a lesionar a áreas protegidas, el gobierno tuvo que echar para atrás. Sí, Ana, pero hablaremos de eso más adelante, porque, como dice la legislatura, hay mucha información alrededor del Congreso Nacional. Sí, pero esto es democracia, protestar, cuestionar, preguntar, y después que las autoridades, con hechos concretos, pruebas concretas, tomen la decisión de lugar, eso es democracia. Hoy va a haber lluvia en algunas de las demarcaciones del país, hablamos de que la gente de Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samanato, Mayor, el Seibo y la Altagracia deben estar pendientes porque se pronostican lluvias para sus demarcaciones. Increíblemente, a pesar de todos estos hechos importantes que hemos mencionado, adivinen de qué día mundial hoy, y que de besar a un pelirrojo. Pero es que no hay oficio en el mundo. Día mundial de besar a un pelirrojo. No, 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 mejor vámonos con Linda Cortorreal para que nos ofrezca varias de las informaciones importantes hasta este minuto en este resumen informativo. Linda, buenos días, besaste tu pelirrojo hoy. Muchas gracias, Rosa, no escuché bien lo que me dijiste, pero muchas gracias a todas esas personas que están conectadas con el despertador para mantenerse informado día a día. Vamos a iniciar con las informaciones. El inicio de la suspensión de servicios de los médicos a la primera ARS del grupo humano fue criticado por afiliados entrevistados cuando acudieron a consultas, aunque aseguraron que no tuvieron inconvenientes para facturar con su seguro. Otros respaldaron la medida, a pesar de los inconvenientes que puedan provocar. En suelo dominicano también se vieron afectados algunos vuelos por la falla informática que interfirió en las operaciones de la Administración Federal de Aviación Estadounidense. Según nuestro corresponsal, Pavel Arias, se registraron retrasos en los vuelos entre República Dominicana y Estados Unidos, desde y Asia, el Aeropuerto Internacional de las Américas. Los familiares de los dos jóvenes que murieron acribillados a manos de Ramón de la Cruz, alias Danielito, negaron que las víctimas agredieran al confeso homicida en el baño de un drink en sábana perdida. Y Belice Sánchez, madre del raso de la policía Ultimado, manifestó que Danielito lo mató con el objetivo de robarle su arma de reglamento y justificar su acción. Un vertedero improvisado para depositar basura es lo que han creado en el centro del mercado de la Anacaona en San Juan de la Maguana, situación que afecta la higiene de la plaza comercial, según algunos ciudadanos. Con pastas, chocolate y avena son productos con lo que las amas de casa aseguran han tenido que sustituir el plátano debido a que ese vívere cuesta entre 28 y 40 pesos la unidad en diversos comercios del país. Y la Feria Internacional del Turismo Fitur inicia este próximo miércoles 18 y se extiende hasta el domingo 22 y el grupo S&N estará presente mostrando las novedades de esta feria que se celebra en Madrid, España, con reportes en vivo para El Despertador y las emisiones de noticias. Bien, vamos a pasar con nuestro querido Capitán Urtejo como siempre para mantenernos informados con los pronósticos del tránsito. Capitán, díganos dónde hay y dónde no hay tapón este jueves. Muchas gracias Linda, efectivamente en este momento tenemos el 53% de las vías congestionadas, varios vehículos averiados, uno es en la salida del túnel de las Américas transitando hacia el puente Juan Bosch, un segundo vehículo averiado en el kilómetro 12 de la autopista Duarte en dirección Cibao Santo Domingo, un tercer vehículo averiado en la autopista 30 de mayo con calle Sánchez en dirección hacia la Lincoln, este está generando fuerte tapón que ya se extiende hasta la avenida Núñez Cáceres, un cuarto vehículo averiado en la autopista 6 de noviembre próximo al puente Río Jaina transitando desde San Cristóbal hacia Santo Domingo. En este momento varios tráficos inusuales, uno está en la República de Colombia con avenida Monumental con 27 minutos de retraso en apenas menos de un kilómetro y medio en dirección este oeste. También la República de Colombia con sol poniente se ha retrasado 20 minutos y la cola de vehículos ya está llegando a la entrada al Jardín Botánico. La carretera de Isabela está retrasada 19 minutos próximo a la Jacobo Magluta, la calle Camila Enríquez Ureña en el sector Mirador Norte retrasada 17 minutos, la Rómulo Betancur con avenida Jiménez Boya retrasada 13 minutos, utiliza la Tarazota, está sin tapón en dirección hacia el este. También tenemos retrasos de importancia en la avenida Las Américas próximo a Andrés Boca Chica en dirección este oeste. La avenida Belice retrasada 9 minutos, la República de Colombia también tiene retrasos de importancia a luego de cruzar la sol poniente dirección hacia la Jacobo Magluta. En el polígono central la John F. Kennedy 32 minutos, la avenida Hermanas Mirabal retrasada 22 minutos en dirección hacia el Distrito Nacional y en Santo Domingo Oeste retrasada la prolongación 27 de febrero con 28 minutos. Es todo lo que tengo, Linda vuelvo contigo al estudio. Gracias capitán por su reporte en el día de hoy señores, hay mucho más aquí en el despertador, retorno con ustedes. Ese chat de hoy en YouTube está buenísimo porque están los aguiluchos sangrando por la herida. Saludos para Julio Sánchez que dicen que ellos siguen vivos, pero para el año que viene, porque para este año ya están enterrados, listos y servidos. Saludos para todos los que están en sintonía con nosotros a través de nuestro chat en vivo en YouTube. Tras la pausa vamos a empezar a poner sus comentarios en la parte inferior de nuestras pantallas para que empiece este diálogo, esta conversación llamada El Despertador. Ya regresamos.